Hola, ¿cómo están queridos amigos? Me encuentro en un restaurante criollo y ecológico y que da a conocer la típica comida chilena. Desde el límite de San Pedro de la Paz y Coronel los invito a conocer al son de las tradiciones. Cuenta con una infraestructura desarrollada con materiales reciclables como botellas plásticas y de vidrio, neumáticos, madres, madera y adobe, recolectados con esfuerzo por sus propios dueños, amigos y familiares. Y es que así nos comenta Eugenio Muñoz Vega, la soñadora dueña del local. Parte de la construcción, como lo verán en la imagen, es con materiales reciclados, donde también el adobe lo traje del campo de mi abuela que se cayó esa casa con el terremoto del 60, lo trajimos en saco, lo reutilicé y con el adobe hicimos eso. Fui a Río Claro, porque de allá es mi padre, de allá es mi familia del campo, fui allá, me traje el adobe, lo reutilicé y está en los muros que ustedes quizás van a mostrar en las imágenes. Al son de las tradiciones tiene una distintiva misión, mantener las tradiciones y cuidar el medio ambiente en base a las tres R, reciclar, reducir y reutilizar. Ese va a ser nuestro lema que nosotros tenemos acá en el son de las tradiciones. Mantener las tradiciones, el folclore, la gastronomía chilena, pero con la misión de cuidar el medio ambiente, enseñar, educar, aportar al país, a la comuna, la importancia que está teniendo el planeta hoy en día y que lo escuchen. Y eso es lo que nosotros queremos enfocarnos en pequeñas cosas, en parte fue nuestra construcción, reciclamos aquí la materia orgánica, el agua, lluvia, donde mostramos a la gente que con cosas pequeñas podemos hacer un gran ayuda hacia el planeta. Al costado del centro de eventos está al servicio de los clientes las tinas terapéuticas con hierbas medicinales, cada una con capacidad entre 4 a 5 personas durante una hora. Además ofrece sala de terapias para la realización de reiki, juegos con neumáticos para los niños, una casa del árbol, decoración con botellas recicladas, una minigranja y sus provees hortalizas orgánicas. Yo le pido permiso al árbol para poder sacar su hierba y para que pueda dar una sanación a la persona que está aquejada, ya sea con un problema de astrosis, también para despejar la fía pulmonar. Y tenemos nuestra salita que es un 80% ecológica, que es la salita de terapia, donde tenemos una amiga que ella viene a hacerse un masaje, viene a hacer reiki también. Entonces, hablamos de armonía, como dice la tornada, porque mostramos todo, acá. El ambiente familiar del hogar se hace notar, y es que cuando hay que mandarse un pasito de cueca, nadie queda indiferente. Trato de buscar gente que le guste el folclor. Y parte de ello, nosotros interactuamos, que ellos un poco atienden, después sacan a bailar a la gente, bailan, muestran ellos, sus danzas. Tengo un grupo el día sábado, que son los chiquillos que son, ellos están a cargo del ballet folclórico de San Pedro de la Paz, y ellos partieron conmigo en mi evento, parte de mi inicio. Y tengo los otros chicos que están aprendiendo y conectándose un poco a aprender a bailar nuestro baile nacional de cueca. Y partimos con eso nosotros. La idea es que la gente vea que aquí entre un poco atendemos, vamos a la parrilla, después bailamos, entonces, e interactuar con el cliente. Que se sienta como en su casa, como en familia, que pueda venir acá y decir, pucha, lo pasamos bien, no lo apuramos, cantamos un poco, el escenario está dispuesto para que el que quiera venir a cantar. El restaurante cuenta con una variada gastronomía chilena, asado a la cacerola, costillar al horno, parrilladas, frietas, longaniza, arrollado de guaso, pajaritos, calzones rotos, pancito casero y mermelada de campo de Río Blanco. Nosotros queremos lograr poder viajar por Chile, una vez al mes viajar al norte, al sur, a la zona centro, con un plato característico de eso. Entonces, eso es lo que se viene muy próximo a nosotros poder realizar. Alzón de las Tradiciones está trabajando para construir una pequeña cancha para los niños en medio del bosque, lugares de descanso con hamacas, neumáticos colgados y una amplia huerta para hortalizas orgánicas. Te damos la bienvenida al sur de las tradiciones, te damos la bienvenida al sur de las tradiciones, entregaremos raíces, armonía y tradiciones, entregaremos raíces, armonía y tradiciones. Bueno Daniela, esto es lo que ha sido el restaurante Alzón de las Tradiciones. Los invito a que vengan entre el límite de San Pedro de la Paz y Coronel.